¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, les saluda nuevamente Jorge Mendoza y en esta ocasión vamos a aprender a tocar un acorde de Do Mayor en piano y vamos a hacerlo en tres posiciones distintas es importante que revises la posición de los acordes y bueno, vamos a comenzar primeramente con un Do Mayor tenemos una nota Do, un Mi y un Sol lo voy a colocar aquí en pantalla para que sea un poquito más fácil de seguir es una nota Do, un Mi y un Sol juntas esas tres notas forman un acorde de Do Mayor repito Do, Mi, Sol ahora, es importante que revises haga esta posición con dedo pulgar, dedo medio y meñique ahora, ya tenemos este acorde en la posición fundamental estamos partiendo de la nota fundamental que es en este caso la nota Do y le da el nombre al acorde ahora, la siguiente posición que vamos a colocar es esta vamos a comenzar ahora a partir de esta nota, el Mi agregamos el Sol y agregamos el Do recuerda que las notas Do, Mi y Sol forman parte del acorde entonces lo único que vamos a hacer es tener una disposición, un orden diferente tres posiciones diferentes, por supuesto la primera posición, en este caso el fundamental Do, Mi, Sol la segunda posición, con las notas Mi, Sol, Do es exactamente el mismo acorde pero tiene una distribución un poquito diferente y luego tenemos la tercera posición en este caso vamos a hacerlo con el Sol, Do y Mi sigue siendo un acorde de Do mayor pero observa muy bien como esta distribución cambia y el color del acorde puede de alguna manera también cambia un poquito entonces, toma en cuenta eso primera posición fundamental después la segunda posición del acorde y la tercera posición esto ya viéndolo de manera un poquito ya más atendiendo a las cuestiones básicas también de armonía tenemos que ver que es fundamental la primera inversión y la segunda inversión ok entonces ahí este ten cuidado con eso y recuerda también que estas posiciones van a partir de la fundamental de la tercera y de la quinta la posición fundamental parte precisamente de la nota Do la posición de primera inversión parte de la tercera del acorde que es una nota Mi y la posición la segunda inversión parte de la quinta del acorde que en este caso es un Sol ok entonces hay que memorizar fundamental primera segunda fundamental primera y segunda bien ahora es muy importante que esto lo revises con calma no te desesperes si al principio no sale hazlo con toda paciencia y bueno es también importante que revises cada una de las posiciones de los acordes en próximos videos voy a estar trabajando con otros acordes así que déjame en comentarios que te parece este tutorial y esto de las inversiones es muy importante porque a la hora de tocar vamos a tener que desplazarnos a través del teclado y mientras más recursos tengamos mucho mejor porque entonces no tendremos que saltar de un lado hacia otro rompiendo un poquito esa es lo lineal del acorde y la sonoridad entonces lo vamos a trabajar en próximos videos así es que déjenme en sus comentarios suscríbanse no olviden suscribirse al canal y estaré aproximadamente también subiendo más más videos para todos ustedes así es que si quieres aprender a tocar piano aquí te dejo los enlaces y por supuesto también te voy a dejar una lista de reproducción que vas a poder encontrar justo acá vas a poder encontrar la lista de reproducción de todos los videos de pianos tutoriales para piano fácil para principiantes gracias a todos cuídense y los veo en el próximo video que estén muy bien gracias a todos